El jinete fantasma de medianoche Carlos era un hombre rudo y temerario, que no creía en fantasmas, brujos, huacas o cualquier otra cosa parecida. A Carlos le gustaba mucho el licor y bebía todos los fines de semana. Una noche de esas, en la cantina, mientras que tomaba una copa de licor y estando todavía sobrio, se le acercó un hombre muy viejo a la mesa donde estaba Carlos y se sentó junto a él. —¿Tú quién eres? Yo no te conozco. ¿Por qué te sientas a mi lado? —dijo Carlos al misterioso hombre. —La pregunta no es quién soy ni por qué me senté a tu lado. —Es lo que te puedo ofrecer —respondió el hombre. —No seas ridículo. ¿Qué me puede ofrecer un pobre viejo decrépito y muerto de hambre como tú? —Te puedo ofrecer algo que nadie más en este pueblo puede ofrecerte —dijo el hombre. —Ja, ja, ja, ja. —¿Sí? A ver, cuéntame, ¿qué sería eso que nadie más en este pueblo me puede ofrecer? —respondió Carlos. —He escuchado que no le tienes miedo a nada ni a nadie, ¿verdad? —Sí, claro. Yo no le temo a nada ni siquiera al mismo demonio —exclamó Carlos. —Bien, en ese caso tú eres la persona indicada. —Sólo si quieres ser inmensamente rico. ¿O no te interesa? —Pues claro que sí. ¿A quién no le gusta el dinero? —dijo Carlos. —De acuerdo. Entonces te diré qué hacer —dijo el hombre. —Este viernes santo, siendo la medianoche, deberás estar en el viejo camino de la peña que está a tres kilómetros de acá. Escóndete detrás de un árbol y espera que pase el jinete fantasma. —Deberás montar su caballo y cerrar los ojos hasta que él se detenga. —Cuando se detenga, te arrojarás del caballo todavía con los ojos cerrados, y después de diez minutos, abrirlos. —Cuando abras tus ojos, verás una fortuna tan grande como nunca antes en tu vida. —Y será toda tuya —dijo el hombre. —Está bien, eso es pan comido. Haré todo lo que me dices. —Pero si resulta ser falso, te buscaré y te daré una paliza por mentiroso. —De acuerdo, te llevarás una gran sorpresa —dijo el hombre mientras se retiraba de la mesa. —Como había dicho el misterioso hombre, Carlos llegó el viernes santo al camino de la peña, siendo ya casi medianoche y se escondió detrás de un árbol a esperar que pasara el jinete para poder montar su caballo. —Eran ya casi las doce y treinta de la noche y no pasaba nada. Todo estaba en completo silencio. —Maldito viejo mentiroso. Mañana lo buscaré y le daré una golpiza por haberme mentido —dijo Carlos. —Cuando se disponía a retirarse del lugar, de repente Carlos escucha el galopar de un caballo que venía hacia él. —No puedo creerlo. El viejo miserable tenía razón. —Carlos se esconde nuevamente detrás del árbol y se prepara para montar el caballo. —Cuando escucha los casquillos del caballo, casi encima de él, Carlos se avienta del árbol y logra montar el caballo. —Cierra sus ojos y se aferra muy bien para no ir a caer. —Pasados unos instantes, un olor nauseabundo a cadáver en descomposición hace que Carlos abra sus ojos para ver de dónde provenía ese desagradable olor. —Delante de él, logra ver al jinete de espaldas con una gran capa negra en su espalda. —De repente, el jinete gira su cabeza totalmente y Carlos logra ver su cara. Esquelética de cadáver a medio podrir y sus ojos totalmente rojos. —Carlos siente tanto miedo que no se puede sostener y cae del caballo, quedando inconsciente en medio de la carretera. —A la mañana siguiente, Carlos fue encontrado por unos pobladores y fue llevado rápidamente al hospital. Cuando despertó, las únicas palabras que pronunciaba Carlos eran las siguientes. —Su cara, su cara, su cara. —Hola amigo y amiga, si te gusta el contenido de mi canal, no olvides darle clic en suscribirse y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video. —Gracias. 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 Gracias.